Aparentemente este hombre lleva una vida normal. Conquista a su paso a cuanta mujer se cruza enfrente. Y es tan galán que siempre logra que caigan rendidas a sus pies. Pero guarda un secreto. ¡No! ¡Deja esa capa! Su vida se ve amenazada cada segundo que pasa. ¿En qué podría estar involucrado? ¿Qué hiciste? Relaciones peligrosas. Gran estreno. Martes 24 de Enero 10-9 Centro por Telemundo.